Observar el siguiente gráfico, este es el gráfico de la farmacéutica Bayer. Es un gran movimiento bajista que desde sus máximos más recientes hasta los mínimos más recientes llegó a caer más de un 58%. Pero observar esta parte final del gráfico, parece que está encontrando muchos compradores, parece una zona de aterrizaje. Pero lo que más me interesa es esto al final, un fuerte movimiento alcista en Bayer. Y esto a pesar de las gravísimas dificultades que desde el punto de vista legal y desde el punto de vista jurídico sigue enfrentando Bayer. Lo que vamos a hacer a continuación es analizar desde el punto de vista fundamental y también desde el punto de vista técnico y gráfico a Bayer. Pero la vamos a comparar en relación a sus principales competidores, es decir, en relación a las mayores farmacéuticas del mundo. No quiero saber simplemente si Bayer en este momento a los precios actuales es una buena oportunidad de inversión. Si no, en comparación a otras farmacéuticas, ¿cuál de todas ellas es la mejor oportunidad de inversión? Creo que será un video muy interesante porque mostraremos el paso a paso, la metodología, mostraremos las métricas y el marco conceptual que nosotros utilizamos para la toma de decisiones. Si te interesa, entonces quédate hasta el final y comenzamos. Como lo dijimos al principio, a continuación vamos a analizar a la compañía farmacéutica, la compañía alemana Bayer. Que recientemente nos ha ofrecido un movimiento alcista vertical y rápido que prácticamente da el pistoletazo de salida para un cambio de tendencia después de un gran rally bajista que llegó a ser cercano al 60%. Pero vamos a analizar a Bayer y vamos a analizar a las principales compañías farmacéuticas del mundo para intentar llegar a la conclusión acerca de si desde el punto de vista fundamental, gráfico y técnico, ¿cuál de todas ellas ahora mismo es la mejor oportunidad de inversión? Pero ten en cuenta lo siguiente, vamos a mirar datos, vamos a mirar números, vamos a mirar fundamentales, pero también vamos a mirar oportunidades. Pero nada de lo que vamos a revisar a continuación se debe tomar como un consejo o como una sugerencia de inversión. Aunque me voy a basar en los datos y en los hechos, es simplemente mi opinión, es subjetiva y puedo estar completamente equivocado. El consejo que sí que te puedo brindar es que realices tu propio análisis para que llegues a tus propias conclusiones y así puedas tomar mejores decisiones. Entonces vamos a comenzar el análisis y lo primero que quiero saber es cuáles son los principales competidores de Bayer y lo vamos a organizar en términos de market cap o de capitalización bursátil. Aquí las tengo, las mayores compañías farmacéuticas por market cap y según su país de origen son en su orden. En primer lugar Johnson & Johnson con un market cap de 428 mil millones de dólares. Le sigue la Suiza Rocher con 320 mil millones, Pfizer con 219 mil millones, Eli Lilly con 214 mil y Novartis con 207 mil millones. En la parte de abajo tenemos a Anjen, Sanofi, Gladso, SmithKline, Bayer que es la protagonista de este análisis y la japonesa Takeda Pharmaceutical. Entonces aquí ya tenemos el primer contexto, cuáles son los principales competidores en términos de capitalización bursátil y cuál es el lugar que ocupa Bayer. Y ya sabemos que por market cap ocupa la parte baja de la tabla, está en el penúltimo lugar de hecho. Ahora vamos a incluir una métrica que a mí se me hace fundamental y es el ROIC que no es otra cosa que la rentabilidad del capital invertido. Yo prefiero invertir en una compañía con un ROIC del 40% que en una compañía con un ROIC del 10%. Esos datos se encuentran en el balance, en los datos financieros, porque voy a preferir invertir en una empresa con un ROIC mediocre en lugar de en una empresa con un ROIC elevado o con unos estándares elevados de eficiencia. Y en esta tabla podemos ver el ROIC para cada una de las compañías analizadas y está organizada de mayor a menor ROIC. Y nuevamente en primer lugar tenemos a Johnson & Johnson con un ROIC superior al 16%. Le sigue Eli Lilly con el 15,80%. Novo Nordisk con el 14,5%. La Suiza Rocher con el 13,20%. Y en el quinto lugar está Merck & Co con el 12,8%. En la parte baja de la tabla tenemos a AstraZeneca con casi el 9%. Glatzo, SmithKline con el 8,2%. Sanofi con el 7,8%. Takeda con 7,10%. Y en el último lugar, ya no en el penúltimo, sino en el último lugar, tenemos a la compañía alemana Bayer con el 6,5%. Muy lejos del 16,59% que nos ofrece Johnson & Johnson. Ahora, muchos me han preguntado, Angelo, ¿pero cómo se calcula el ROIC? Primero decir, desde el punto de vista conceptual, el ROIC es la rentabilidad sobre el capital invertido y es una métrica financiera que mide la eficiencia con la que una empresa utiliza el capital para generar ganancias. En términos simples, indica cuán efectivamente la empresa está empleando los fondos de sus accionistas e inversionistas para producir retornos. La fórmula matemática para calcular el ROIC es ROIC igual a NOPAT sobre capital invertido. El NOPAT es el beneficio operativo neto después de impuestos. Y entonces, bueno, esa es la manera en la que cualquiera de ustedes puede llegar a este resultado. ¿Por qué es importante el ROIC? Por lo siguiente, me permite comparar la rentabilidad con el coste de capital, que es lo que vamos a hacer a continuación. Si el ROIC es superior al coste de capital, significa que la empresa está generando valor. Y también es un ratio que mide la eficiencia en el uso del capital. Un ROIC alto indica que la empresa está utilizando el capital de manera eficiente para generar ganancias. Y también me sirve como un indicador de ventaja competitiva. Empresas con ROIC alto a menudo tienen ventajas competitivas sostenibles en el tiempo. Por ejemplo, marcas fuertes, patentes o procesos eficientes que las distinguen de sus competidores. Ahora, ya que mencionamos el WAC o el costo promedio ponderado del capital, vamos a incluir esta métrica para el análisis, para saber qué empresa lo hace mejor. Si estamos hablando del coste del capital, es costes de financiación, financiación con bancos, con proveedores, a través de la emisión de bonos o el capital que les aportan los accionistas, que tiene un coste de oportunidad. Un WAC malo es un WAC alto y un WAC bueno es un WAC bajo. Entre menor es mi costo de financiación, pues es bueno para la empresa porque me permite generar más valor. Y en ese sentido, Johnson & Johnson vuelve a estar en primer lugar con un WAC. Es el más bajo, esto está organizado de menor a mayor, del 5,81%. En segundo lugar, repite Rocher con 6,10%. A continuación, Novartis, Eli Lilly y Merck & Co. En la parte baja de la tabla tenemos a compañías muy conocidas, como por ejemplo AstraZeneca con un ROIC alto del 7,8%. Le sigue Glatz Smith Klein con el 8,10%. Bristol Mears Squibb con 8,5%. Sanofi con 8,75%. Taqueda Farmaceutical. Y en la parte última de la tabla, es decir, con el ROIC más alto, Bayer con el 9,5%. Si Bayer tiene el ROIC más bajo y al mismo tiempo el costo promedio ponderado del capital más alto, es porque Bayer destruye valor o es la que más destruye valor del conjunto de empresas que estamos analizando. Por lo cual, esto ya nos va diciendo por dónde van los tiros en este análisis. También me han preguntado cómo se calcula el costo promedio ponderado del capital. Esta es la fórmula matemática. Y si se preguntan para qué nos sirve, esto es útil porque te permite entender el coste de financiación de una empresa. Y si ese coste de financiación lo compara con la rentabilidad, pues ya tengo un panorama lo suficientemente amplio para saber si una compañía destruye o crea valor para los accionistas. ¿Por qué es importante el WAC, por ejemplo, para analizar inversiones? Porque nos sirve como benchmark para las inversiones. Si yo tengo una compañía que se financia el 5, que está en el mismo sector, que hace casi lo mismo que se financia el 5, ¿por qué voy a invertir en una empresa que tiene que financiarse al 10, al 15 o al 20? Si una empresa tiene que financiarse a tipos de interés superiores, muy probablemente es porque para el mercado esta empresa tiene un riesgo muy superior a aquella que tiene un coste de financiación menor. Si el riesgo esperado, si el riesgo percibido, si las expectativas en términos de riesgo son superiores, entonces a las empresas les cuesta más tomar deuda para financiar la operación. También nos sirve, por ejemplo, para la evaluación de proyectos, para la evaluación de empresas, el WAC o el coste promedio ponderado del capital. Nos sirve, por ejemplo, como tasa de descuento para traer a valor presente los flujos de caja futuros y así saber cuál es el valor presente de una empresa. Ese valor presente en muchas ocasiones se toma como parámetro para saber si el precio de cotización es alto o es bajo. Por ejemplo, nosotros tenemos un seminario que se llama Inversión en Valor o The Value Investing, el cual les sugiero tomar porque allí se entiende mucho mejor cómo ejecutar una estrategia de inversión en valor. Vamos a continuar entonces con el análisis y ahora vamos a calcular cuál es la compañía que más crea valor dentro de este conjunto de análisis. En primer lugar está Johnson & Johnson, esto es sencillamente restar del ROIC, restar el WAC, aquí está ROIC menos WAC y en este sentido la que más crea valor es Johnson & Johnson con el 10,78%. En segundo lugar está Eli Lilly con el 9,35%, tercero para Rocher, cuarto para Novo Nordisk y quinto para Merck & Co. En la parte baja de la tabla los que peor lo hacen en términos de creación de valor está Bristol Mers Squibb con un empírico o muy mediocre 1%, Glatz Smith Klein con el 0,10%, es decir, nada. Sanofi destruye valor menos 0,95% también lo destruye Takeda Pharmaceutical y Bayer con el menos 3%. Hasta este punto yo creo que todos vamos viendo cuáles son las farmacéuticas que mejor lo hacen y las que peor lo hacen y Bayer es de las que peor lo hacen, la que peor lo hace. Entonces aquí ya vamos teniendo datos para tomar decisiones. Otra métrica que vamos a incluir es el margen operativo que nos muestra la eficiencia del core business del negocio y lo organizamos de mayor a menor margen operativo. Lógicamente a mayor margen operativo pues lo haces mejor, eres más eficiente y a menor margen operativo pues lo haces peor. Las que mejor lo hacen, de primero Novartis con el 22%, le sigue Eli Lilly, Glatz Smith Klein, Johnson & Johnson y en quinto lugar Roche. Esas repiten arriba y repiten abajo Pfizer, bueno no es que lo repita pero si repite Bristol Mers Squibb, le sigue Sanofi abajo. Takeda y Pharmaceutical repiten siempre en los peores lugares dentro de este análisis que estamos realizando. Ahora vamos a calcular el crecimiento compuesto de los beneficios durante los últimos 10 años para cada una de estas empresas. Esto es un sinónimo de consistencia. La que más ha crecido de manera compuesta los beneficios durante los últimos 10 años es Eli Lilly con el 15,20%. Este está organizado de mayor a menor. En segundo lugar Johnson & Johnson, tercero para Roche, Novartis en el cuarto y quinto lugar para AVI. En la parte de abajo tenemos a Pfizer que repite en la parte baja de la tabla, Bristol Mers Squibb, Sanofi, penúltimo lugar para Takeda que repite y el último lugar para Bayer. En este momento yo desde el punto de vista fundamental ya descartaría a Bayer porque sencillamente es la que peor lo hace. Y cuando las cosas van mal siempre pueden ir a peor o una circunstancia adversa se puede llevar por delante de esta empresa por más grande o importante que sea. Vamos a incluir otra métrica de análisis y para los que les gustan los dividendos vamos a incluir la rentabilidad por dividendo. ¿Cuáles son las que mayor rentabilidad por dividendo en este momento ofrecen? En primer lugar está Bristol Mers Squibb con una rentabilidad por dividendo del 5,10%. Segundo lugar para Pfizer con el 4,95%. Tercer lugar para Takeda y el cuarto para AVI y Sanofi en el quinto lugar. En la parte baja de la tabla en términos de menor rentabilidad por dividendo tenemos a Johnson & Johnson, Rocher, Eli Lilly, Nuevo Nordisk y Bayer. Observar que algunas de las compañías que menos rentabilidad por dividendo ofrecen son al mismo tiempo las que mejores fundamentales nos han mostrado. En términos generales por cálculo matemático muchas veces una alta rentabilidad por dividendo ocurre no porque los dividendos sean altos sino porque la cotización en bolsa ha caído muchísimo y probablemente esa caída en la cotización refleja unos fundamentales que se están deteriorando. Y en este caso por ejemplo la foto para Bayer es muy mala porque además de tener fundamentales malos la rentabilidad por dividendo es la más baja de la muestra. Y de hecho con los fundamentales malos es probable que en algún momento Bayer decida eliminar los dividendos. Algo que es fatal para este tipo de compañías consideradas como dividenderas. Ahora vamos a incluir una métrica que me encanta que es el crecimiento compuesto de los dividendos que es un número, es un cálculo que me permite ver si hay sostenibilidad y hay consistencia en los dividendos. Este es el crecimiento compuesto de los dividendos para los últimos 10 años y está organizado de mayor a menor crecimiento compuesto. En primer lugar está AVI con un crecimiento compuesto año a año para los últimos 10 años en torno al 15,8%. Me sigue Eli Lilly, Johnson & Johnson en tercer lugar, Angel en cuarto lugar y Pfizer en quinto lugar. En la parte baja de la tabla en términos de crecimiento compuesto del dividendo tenemos a Glatz, SmithKline, Sanofi, Rocher, Taqueda Pharmaceutical, Novo Nordisk y Bayer. Bayer lo hace malo de todas las formas habidas y por haber. Antes de continuar decirte que este próximo domingo vamos a realizar un webinar completamente gratuito explicando cómo analizar inversiones con inteligencia artificial. Pero no solamente vas a tratar de inversiones sino también de trading, hacer trading e invertir con inteligencia artificial. Si te causa curiosidad o si te interesa inscríbete aquí debajo. Y ya vamos finalizando este video vamos a introducir la métrica PER que con frecuencia se utiliza para saber si una compañía está sobrevalorada o infravalorada. Si el PER está alto se dice que está sobrevalorada pero aquí hay muchas connotaciones no es blanco o negro. Pero en términos de PER el menor PER esto está organizado de menor a mayor. El que menor PER tiene es Johnson & Johnson es interesante porque es desde el punto de vista fundamental la que mejor lo hace. El segundo menor PER es para Glatso, en tercer lugar está Bristol Mercer Squibb, cuarto lugar para Pfizer y quinto lugar para Sanofi. En términos de mayor PER tenemos en la parte baja de la tabla Bayer, AstraZeneca, Anjan, Rocher, Takeda, Merck & Co, Nova Nordisk y Eli Lilly. En general las compañías que lo hacen bien desde el punto de vista fundamental en general tienen un PER alto. Pero es porque los fundamentales van al alza y el mercado se atreve a pagar altas valoraciones porque entiende que probablemente sus múltiplos estarán en expansión. No te vayas porque al final vamos a hacer el análisis técnico y gráfico. Ahora vamos a utilizar una métrica o una matriz que ya es conocido por ustedes si son frecuentes en el canal y es la matriz de calidad empresarial. Ustedes ya lo saben, las mejores inversiones son las que se ubican aquí en la zona de color azul y las peores o las que deberíamos evitar son aquellas que se ubican en esta zona de color rojo. Vamos a ver, en la zona de color azul tenemos, estos son máquinas de composición a largo plazo. Aquí tenemos a Eli Lilly, en esta zona que es más o menos de compañías defensivas. Aquí tenemos a Novo Nordisk, aquí el crecimiento de las ganancias es moderado pero la rentabilidad del capital invertido es alto. Aquí en esta parte defensiva con rendimiento del capital invertido moderado y crecimiento de las ganancias alto. Aquí tenemos a Johnson & Johnson y a ABI. En la parte más mediocre tenemos a Pfizer, a Merck & Co y a Sanofi. Y en la parte roja de la tabla que es la que deberíamos evitar tenemos a Bayer y a Taqueda Farmacéutical, algo que no nos debería sorprender debido a la evolución que hemos visto con los indicadores mostrados. Ahora, ¿por qué Bayer está subiendo en bolsa? Que la última vez que es este gráfico que mostré al principio del video donde en pocos días la cotización pasó de 25 euros por acción a máximos de casi 30 euros por acción. Es una gran subida para Bayer y de hecho es una subida que pone la subasta casi que en control de los compradores. De hecho, desde el punto de vista gráfico y técnico, si retrocede hasta 27.50 probablemente es una oportunidad de compra. Pero, ¿cuáles son las noticias? ¿Qué es lo que ha hecho repuntar a esta compañía? Aquí tengo algunas de las noticias que yo considero ahora mismo como drivers en la cotización de Bayer, así que prestar atención. En términos de importancia, la noticia más importante es la victoria legal en el caso del Roundup. Bayer logró una victoria significativa en la apelación del caso Roundup en los Estados Unidos, lo que ha reducido considerablemente la incertidumbre sobre los costos futuros asociados a los litigios. Esto ha generado un fuerte impulso positivo en el precio de las acciones. Para los que no lo sepan, hace algunos años Bayer compró a la compañía agroquímica americana llamada Monsanto. Y aparentemente, en la valoración de Monsanto, Bayer no tuvo en cuenta todas las demandas que tenía Monsanto por un herbicida que aparentemente llega hasta los acuíferos subterráneos. Ha contaminado estos acuíferos y esto se ha traducido en que muchas personas han consumido esta agua y algunas de ellas incluso aparentemente padecen cáncer. Estas demandas que tenía pendientes Monsanto, ya que Bayer compró Monsanto, pues ahora están contra Bayer y esto puede oscilar entre 20 mil y 40 mil millones en pérdidas producto de los litigios. Aparentemente, Bayer ha ganado uno de estos litigios y esto le ha dado algo de positivismo en relación a las demás demandas. La segunda noticia es el optimismo generado por una reestructuración corporativa. La empresa ha anunciado avances en su plan de reestructuración que incluye la venta de activos estratégicos y una posible reorganización de sus divisiones. Esto ha sido bien recibido por los inversores quienes ven en estas medidas una oportunidad para mejorar la eficiencia operativa. En tercer lugar está la revisión de precios objetivo. Diversas casas de análisis han aumentado sus precios objetivos para las acciones de Bayer tras los recientes desarrollos legales y las perspectivas de reestructuración, lo que ha incrementado la confianza en el mercado. Algunas otras noticias son resultados financieros mejor de lo esperado, perspectivas positivas en el segmento de salud, expansión en segmentos emergentes o mercados emergentes, desempeño en el mercado de productos de consumo, confianza renovada en la dirección de la empresa, innovaciones en el sector de ciencias de los cultivos y cobertura mediática positiva. Vamos ahora a realizar un breve repaso técnico y gráfico de las principales compañías farmacéuticas a las que les hemos dado cobertura el día de hoy. En primer lugar está Johnson & Johnson, esto es un gráfico diario. Esto es tendencia al CISTA para Johnson & Johnson, la subas está en control de los compradores. En el caso de Pfizer está muy, muy, muy cerca de iniciar un nuevo movimiento al CISTA. De hecho, esto de aquí, desde mi punto de vista, es una oportunidad para entrar largo en Pfizer. Recordar que esto no se debe tomar como un consejo o como una sugerencia de inversión. Cada uno realice su propio análisis. En el caso de Bristol Mercer Squibb, subasta de compra, tendencia al CISTA. Bayer, desde mi punto de vista, creo que está también en subasta de compra. Roche, tendencia al CISTA. Novartis, tendencia claramente al CISTA. Lo mismo para Elilili. Merck & Kosy, que es tendencia bajista. En este caso, con objetivo principal, ubicado en 102 unidades monetarias. AVI, tendencia claramente al CISTA. Novo Nordisk, sigue siendo al CISTA. Anjen, también es al CISTA. AstraZeneca, muy bullish. Glatz Smith Klein, ahora mismo está en control de los compradores. Sanofi, al CISTA. Itaqueda Pharmaceutical, claramente al CISTA en este momento. Suba, está en total control de los compradores. Llegó el momento para ustedes. Desde su punto de vista, con los números en la mano, con todo este análisis. ¿Cuál es la mejor inversión? Escribirlo en los comentarios y explicar por qué. Los estaré leyendo todos. Si este video te ha gustado, por supuesto, dale un buen me gusta. Si te hemos aportado valor, si me he explicado, si hoy has aprendido algo de toda esta metodología, de las métricas, del conjunto de variables. Si te ha aportado valor, si me he explicado bien, si este tiempo ha sido productivo para ti, dale un buen me gusta. Es gratis, no lo dudes en hacerlo, porque así el algoritmo de YouTube recomendará este video a muchas más personas. También, si te parece, por favor, considera compartirlo a través de tus redes sociales. Y si no te has suscrito a nuestro canal, si todavía no perteneces a nuestra comunidad, considera suscribirte. Suscríbete, es gratis. Si estamos subiendo videos que a ti te aportan valor, de los cuales estás aprendiendo, suscríbete, 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 porque esto también es una señal para YouTube, para que muestre nuestros videos a muchas otras personas. Nos vemos en un próximo análisis. Hasta pronto.